José Espinosa, secretario general de la Confederación de Unificación Sindical, manifestó que entre un 70 a un 75% han disminuido los accidentes laborales en el sector de la zona franca. Hay una Comisión Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo que se replica en cada centro de trabajo. Se cría una comisión integrada por trabajadores y de la empresa y entonces andan viendo que donde hay peligro. Están marcadas las zonas más rojas, las naranjas y así, donde hay peligro. Entonces eso hay un responsable, un presidente de la Comisión de Higiene de esa empresa y se anda diciendo, ve, en tal lugar esto está pasando, esto está pasando, hay unas guardas que no tienen protección y alguien pasa y le puede agarrar una cadena. Los riesgos profesionales y accidentes profesionales sí se han reducido drásticamente. Espinosa valoró de positivo los 4.100 empleos directos que están generando tres empresas en el Caribe Sur de Nicaragua. El crecimiento del país en una agroindustria, ocupación en puestos de trabajo donde hay poca ocupación como en el Caribe Sur, Blueville y todos esos lugares. Creo que esto va a subir más la cantidad de gente en Zona Franca. En una característica de Zona Franca no hay nadie que no esté bajo el régimen de seguridad social. No hay ningún menor de edad trabajando y las mujeres gozan de condiciones especiales para amamantar a sus hijos después del postnatal y todo. Ahí hay un cumplimiento total. Creo que esto es beneficioso para el país porque cría un entorno de actividad económica. Noticias 12, Darlen Tellez.